Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal de tu equipo Pues hoy quiero hablar sobre el tema de la final de copa, sobre las entradas, sobre la sede Y quiero empezar dando mi opinión sobre lo que viene siendo el olor a podrido y a cloaca que hay en la federación Sinceramente, o sea, de chanchullos, de... en fin, o sea, ¿para qué vamos a echarle más leña al fuego? Pero vamos, tenían que, vamos, dimitir desde el primero hasta el último ahí Porque eso está podrido, eso está podrido, eso da asco, no hay por dónde cogerlo Y damos una imagen de corruptela, de pandereta, que es que es increíble Entre lo de negre irá, ahora esto, que si el piquito del otro Madre mía, de verdad, qué vergüenza, qué vergüenza, de verdad Qué vergüenza, qué vergüenza, de verdad, qué vergüenza Volviendo a... al tema de la sede O sea, que también es otro chanchullo ahí de la hostia Las cosas como son, pero vamos, dar una final A un estadio con tan poca capacidad No lo sé, es que yo... no... yo eso no lo veo Yo eso no lo veo, yo eso que eso está cogido a dedo por lo que está cogido Temas de... toma, te doy, tú me das, yo me lo escondo, yo te lo doy, yo te lo vuelvo En fin, ya sabéis por dónde voy Pero vamos, lo lógico es que una final se juegue en el estadio más grande Con más capacidad que haya en el país en donde se juega ese evento Vamos, pienso yo, en el que albergue más capacidad Para que entre toda la masa social o la mayor masa social posible De los clubes finalistas Pienso yo, claro, porque también La cantidad de entradas que se queda a nuestra queridísima federación Es de hacértelo mirar Sinceramente O sea, es de... es de decir, joder Pero... pero vamos O sea, al fin y al cabo yo pienso que... Que es caro Que ya que tú te zampas tantas entradas Así por la cara Que lo mínimo que tienes que hacer es Que la final se juegue En el estadio con mayor... Perdón Con mayor aforo Y mayor capacidad posible Sin ningún tipo de duda Pero vamos Un estadio con 60.000 espectadores Una final A ver Voy a ser muy honesto Igual sienta mal Algunas aficiones o lo que sea Pero una afición que tenga poca masa social O dos finalistas que tengan poca masa social Pues oye Está muy bien Que jueguen en un campo más pequeño Para que lo llenen Y por qué no les hace falta Tanta capacidad de estadio Eso está correcto O sea, yo que también Jugaría un poco En plan de que ya la sede Este elegida Sino que en plan Según los equipos finalistas Tal Pues en un estadio Otro Según la gente Que mueva un club Mueva otro En fin Ir jugando Con eso Porque por ejemplo En el caso del Atleti Hay un montón de socios Que se han quedado fuera De socios de peñistas De simpatizantes Los del club Atleti Me refiero Que Que se han quedado fuera Así de claro Entonces Joder Es que Es que el Atleti Tiene mucha masa social O sea Que no solo son los socios Son los socios Los que pertenecen Los que somos simpatizantes Que pertenecemos al club Atleti Los peñistas Es que Y gente Que no Que no es Ninguna de esas tres cosas O sea El Atleti Mueve mucha gente Mucha gente El Atleti Puede llenar tres cartujas Pero Claro Y hay mucha gente Que se va a quedar fuera Entonces Yo también miraría eso Que según el equipo Según Tal Pues Se jugaría a un estadio Con más aforo Con menos Sinceramente Luego Luego el tema De las entradas De que tienen que ser Por una app Que no sé qué Vamos a ver Hay mucha gente mayor Yo Hablo de mi Atleti Hay mucha gente mayor Que no entiende de apps Que no entiende de móviles Que no entiende de Android Que no entiende de iOS Que no entiende de nada ¿Tú cómo le vas a pedir A un socio del Atleti De 70-80 años Coja una app Enseña el teléfono No sé qué No tienen ni idea Vienen de otra generación O sea Habrá que poner Las cosas más fáciles Oye Y si tienen que contratar A más gente O más seguridad Para que Para evitar La reventa Y todo eso Que eso no se va a poder evitar Y que cada persona Enseñe el DNI Pues oye Que contraten Más seguridad Y que a todo el mundo Es el espiral DNI Y ya está Y punto Y que la gente entre Un poco antes al estadio En vez de entrar Con el tiempo justo Que entren antes al estadio Para evitar Las aglomeraciones Y evitar Que se haga Ahí un tapón Así lo veo yo Sinceramente Pero que es eso De enseñar una app Que me manden un correo Que me manden un correo electrónico Para gente como nosotros Gente de De Claro De 30 40 50 20 18 Tal Está Está genial Porque conocemos el tema Y más o menos Nos desenvolvemos en esto Pero gente más mayor No se desenvuelve Mi Aita por ejemplo No tiene ni idea Tiene un Android Y no sabe usarlo O sea Es que no tiene ni idea De usarlo El llama Coge y cuelga Ya está Es que es así Entonces Esta tontería De que hay que descargar Es una app Pero Que sí Que vuelvo a repetir Para la gente joven Está perfecto Pero para la gente mayor También hay que tenerla presente Y tenerla en cuenta Cosa que Que el Atleti va a hacer Para ayudar a esas personas Tal Que el Atleti como siempre Señorial Y dando ejemplo Pero es que Es que vamos La federación Tiene Tiene tela Y tiene miga Y lo de la fanzone El Atleti Que nos la han movido ya Tres veces Que nos han cambiado de sitio Tres veces Pero 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 esto Que pitorreo es Esto Que pitorreo es Vamos a ver una cosa Es que Es que Que poca seriedad De verdad Que 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 es una final Es una final De copa No No es la final De De solteros Contracasados De mi pueblo Es una final Un poquito Un poquito De seriedad Un poquito De decoro O sea Que no Pueden estar Cambiando 80 veces Una Una fanzone A un montón De gente No Ahora es aquí No Mira Ahora es allí No Mira Ahora es en el otro lado Coño Un poquito De seriedad Hombre Un poquito De seriedad Un poquito De seriedad Y nada Esto Esta era En mi opinión Un poco Sobre el tema Este De De la De la final De todo esto Pero en fin O sea Yo La verdad Que Que yo lo que pido Es eso Seriedad Seriedad Punto Y ya está Y sobre todo Ante Ante un trofeo En el cual Los Los atrizales Tenemos Depositadas Tantas alegrías Tantas esperanzas Y tantas ilusiones Y Y todas estas Tonterías Bueno Joder Pues Pues Como que no Me gusta mucho Sinceramente Pero sin más Como siempre digo Opa atleti gane O pierda Agur Dej Tantas 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 ¡Suscríbete!